Buenas tardes, voy a llevar verduras y me regalas una bolsa por favor, una bolsa señora, gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado? Bien. Ay, qué bueno. Ay, voy a llevarle una manzana y una naranja. Voy a llevarle una maceca también. ¿Tiene galletas? Sí, de chocolate. Ah, qué bueno. Nada más queda un paquetito, ¿eh? Un paquetito. Y tiene sopa Nisi. Sé lo que va a ser de comer. Sopa Nisi, sopa marucha. No. No hay. Ah, mira, aquí queda una. Aquí. Ah, sí. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? ¿Se cobra? ¿Me da el cambio, por favor? ¿Cuánto sería? 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 Gracias.